Te tengo un regalo, Carlos, porque tuve el otro día, yo tenía mucha hambre y tú me regalaste una comida, Carlos. Entonces yo te voy a premiar con una papeleta de mil pesos. Simplemente para hacer el videoblog, oíte, después te muevo. Ahora devuelve. Eran 200, ¿no? Sí, eran 200. Ya, yo grabé eso. Gracias, Lofa. Tú eres excelente. ¿Qué estamos conduciendo? No, no, no. Con conciencia. Dale para allá, monta. Qué magoma, coño, hermano. No, niño. No te lleves de ello. Ay, mi madre. Apagar el traction. Pero ni estos consejos desde niño. El camarada que tiene no se va a hacer es difícil. ¿Qué es lo que? Ey, estás perdido. ¿Qué te mueve? Esa potencia. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Siempre te he trabajado trabajado. Como siempre. Por el tiempo, oye. Se coge esa, coño. Y mira, aquí ya estamos casi ya. Ah, sí. ¿En pre-cumpleaños ya? Sí, en pre-cumpleaños ya. Mañana vamos a comer de a duro. Cero dieta. O sea, ¿qué le están haciendo salvaje? Pintando los vidrios para mi cliente. ¿Qué le están haciendo? Pintando de los vidrios. Porque yo se los ofrecí como de regalo. Porque mi cliente me cae muy bien. Ey, pero te ahora es duro. Cuidado, Marlene, cuidado. Te llevan. Ay, 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 ay. Cuidado, Marlene. Písala, písala. Písala como la gallina. ¿Para que no ponga? Ah, no, ya puse. Que lo peor es que no hay carro. Ya que no te pasa. Yo voy a poner una palestera. Está cansada ya. Ya está bueno. No me doy la cara, me doy. Estoy explotada. Como un coche de moto. Yo me entrego otro carro, pero la cliente está lenta. ¿Que tú me entrega otro mazo? Otro mazo y vamos a entregar. Estoy entregando como otra vez. Queremos pasear el patio para jugar pelotas. Para jugar pitillas. Marlene, ¿el blog? El blog está caminando. ¿Qué vas a ver? ¿Está caminando? El blog está caminando. Mira, una cliente que va a recibir un carro hoy. Chulo, ¿otro más? Sí, otro mazo. Pero no vamos a quedarse en carro aquí. Se lo van a llevar todo. Excelente. Entonces, cuando se vacía el patio, vamos a jugar pitillas y vamos. Y vamos a invitar a los clientes a jugar también. ¿Cómo se va a jugar a la mano? ¿Se anima usted a jugar? Claro. Excelente. Ah, pero mira, ¿tu cocina? Ella es chef. ¿Qué es tu cocina? Ella es chef de la toalla, ¿viste? ¿De qué? De la toalla. Pero ¿cómo que tú eres chef de la toalla? ¿Te mandas comida a todos los vecinos? No, no. ¿Cómo es? Espérate, dime. Cuéntame, porque en la mierda nadie cocina. Dime, ¿cómo es esto? La toalla es la barba. Se va a traer un chito. Y podemos ir a comer o pedir la comida a todos los vecinos. ¿Y dónde es eso? ¿Sabes? ¿Dónde queda una niña? Ay, Dios. ¿Y nosotros la podemos ir a vecinos? ¿Dónde es que tú vives? Sí. ¿Atrás de cante? Pero sí. Pero tú puedes mandar algo. Le comes un día para acá. Eso sí, pero tenemos algo. Ay, Dios mío. Aquí siempre la comida es bien recibida. Corta eso para decirte algo.